hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer picadillo con papas y para eso necesitamos los siguientes ingredientes medio kilo de carne molida 5 jitomates picados una cebolla pequeña picada una cucharada de nuestro ingrediente secreto caldo de pollo en polvo una cucharada de comino un ajo 3 chiles chipotles picados sal pimienta y aceite al gusto 4 papas ahora las papas las vamos a picar porque las vamos a cocer en el microondas durante 4 minutos estas cuatro papas los vamos a llevar a cocer al microondas le ponemos un film o gapac y lo picamos y lo llevamos por cuatro minutos al microondas todavía se oye como hierve así nos quedó después de cuatro minutos en el microondas entonces ahora las vamos a pelar y las vamos a partir vamos que están muy calientes y es más rápido el que si las partimos a la mitad aparte de que se enfrían más rápido se pueden pelar más fácil y vamos pelando las papas y así hasta terminar con todas las papas peladas ya peladas las papas ahora las vamos a cortar cada papa la vamos a cortar le vamos a hacer dos cortes aquí uno a la mitad y otro aquí a la mitad de tal manera que nos van a quedar como tipos cubitos así ya hasta terminar todas las papas y así nos quedaron ya las papas cocidas peladas y picadas y las reservamos ya que tenemos sellada la carne vamos a vaciar la cebolla lo revolvemos muy bien y aquí abrimos un huequito y vamos a poner el ajo pero lo vamos a machacar si no tienen un achacador como este perfectamente lo pudieran llegar a picar lo más finito que pueda y si no les gusta así pueden inclusive ponerle sal de ajo vamos a esperar que la cebolla se empiece a cocinar va a cambiar su tono para poderle poner la papa ya cuando cambio de color la cebolla le vamos a poner la papa y la revolvemos perfectamente y le vamos a poner el chile esto es a gusto yo le estoy poniendo tres chile chipotles pero pueden ponerle inclusive nada más el adobo porque le da un toque muy especial el chile chipotle entonces si les recomiendo que lo pongan si ustedes pudieran oler huele espectacular este guiso y ahora vamos a ponerle nuestro ingrediente secreto el caldo de pollo en polvo y el comino molido y todo lo revolvemos perfectamente ahora vamos a salpimentar y 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 ahora vamos a vaciar el tomate lo vamos a integrar muy bien todo para que lo podamos tapar y cocinar por unos 10 o 15 minutos pero tapado y y y y ya está cocido entonces le apagamos y lo pasamos a un plato de presentación no te olvides de darle like suscríbete a mi canal y visita me en mis redes sociales y así nos quedó el picadillo con papas y ya llegó el momento de probar mmmmm delicioso la destilación.